... Continuamos en este 40 aniversario del grupo ecologista CANS... ...Beni, tenemos ahora una persona que ha colaborado con vosotros... ...a lo largo del tiempo, en muchísimas ocasiones... ...en muchísimos aspectos, José María Aguilar... ...Veterinario del Zobotánico de Jerez... ...en su momento también director de la institución. Así es, a lo largo de muchos años que hemos estado colaborando con... ...y ellos con nosotros evidentemente, en distintos aspectos... ...cuando el CREA todavía estaba incipiente... ...hemos llevado animales allí al Zobotánico... ...nos han informado de muchas cosas cuando hemos necesitado que nos ayuden... ...colaboraron también con el tema del Centro del Camaleón... ...dándonos mucha información y aportando sus conocimientos... ...y luego hemos mantenido una amistad a lo largo del tiempo, ¿no? José María Aguilar, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué pasa? Buenos días. Primero de todo, felicitar por estos 40 años de trabajo... ...porque aportando nuestro gramito poco a poco... ...pues CANS ha estado ahí para ayudar a todo nuestro medio ambiente. Bueno, ¿y la relación con ellos cómo ha sido? ¿Con Fali, con Beni, con su gente? Bueno, pues desde el principio, como se veían, eran una gente bastante entusiasta... ...que querían mucho patrimonio natural... ...que no solo es por los animales, las plantas, sino también todos los entornos... ...la misma playa, los corrales, etcétera, ¿no? Todos sabemos esa trayectoria. Entonces, nosotros, yo desde luego, como veterinario, como bien ha explicado... ...al no haber todavía una red de CREA instaurada... ...nosotros teníamos un centro de recuperación completo... ...recibíamos animales bien dañados, heridos, pollos, etcétera... ...se recuperaba completamente los que se podían y se soltaban. Algunos de ellos, pues, contábamos de nuevo con ellos, con el CANS... ...para que se hiciera la suelta cercano a ellos. Y también, como ha contado muy bien, en el Centro del Camaleón, que fue muy incipiente... ...conjunto con la empresa Cepsa, pues, dando datos técnicos posibles... ...de cómo podría ser para que tuviera una buena funcionalidad. Eso fue clave, ¿no, Beni? La colaboración del Sobotánico para crear ese proyecto del Centro del Camaleón. Claro que sí, porque nosotros nos encontrábamos que, aunque teníamos unos ciertos conocimientos... ...pero nos faltaba la parte más técnica, ¿no? Nosotros no somos expertos en la materia, no somos técnicos... ...y entonces necesitábamos ese apoyo técnico que ellos nos aportaban. Entonces, la verdad es que nos vino muy bien, claro que sí. José María, ¿le sorprenderá a usted que estos tipos de CANS estén ahí... ...todavía después de 40 años al pie del cañón, eh? Bueno, aunque no nos conozcamos, por favor, vamos a hablarnos de tú... ...porque tú le vamos a tener demasiado sedios. Y no se trata de esto, estamos hablando aquí en unas condiciones de amigos... ...más que compañeros casi unidos en el mismo, con el mismo propósito. Entonces, me sorprende, claro, pero es que eso no se pierde. Son cosas que se llevan los N. Este instinto de protección de los animales, de proteger todo tu entorno... ...y de luchar en conjunto, no solo lo llevas para siempre... ...sino que lo intenta transmitir a todo tu entorno. Y eso es bastante importante, porque gracias a personas así, pues... ...preservamos lo poquito que nos va quedando. Que esperemos que nuestros nietos tengan opción de poder vivirlo... ...en las mismas condiciones, aunque vemos que vamos a paso agigantado... ...sobre todo con el tema del calentamiento globálico... ...sobre todo con la extinción general de especies, vegetales y animales. Sí, eso... ...esta misma noche, como estamos con el tema este de la celebración... ...pues dándole muchas vueltas a la cabeza... ...la palabra biodiversidad, que antiguamente no se utilizaba... ...y ahora sí se utiliza mucho, que todavía hay mucha gente que no la entienden... ...y me estaba yo acordando de un montón de especies que yo conocía de chico... ...porque al vivir en el campo, pues, tenían más posibilidad de verlas, ¿no? Y me estaba acordando precisamente esta noche de las luciérnagas... ...ahora no se ven luciérnagas, como yo las veía antiguamente. Exactamente, pero el concepto de biodiversidad, como tú bien... ...es que hay que entenderlo y es fácilmente entendible. Mira, una cosa simplemente, por ejemplo, el tema de las luciérnagas... ...pero para qué queremos, por ejemplo, salvar al lince de la extinción... ...si no salvamos al conejo, si no salvamos al hábitat mediterráneo donde vive... ...es todo un compendio, no es el camaleón. Con el camaleón no podemos tener 200.000 camaleones en su actividad... ...pero si no tiene su entorno, donde puede vivir, es todo unido. Tiene que estar con sus retamas, sus insectos polinizadores... ...de los que se alimenta, entonces tenemos que entenderlo todo como un global... ...y eso es lo que tenemos que tener en cuenta como biodiversidad. Cuando falla algún pequeño eslabón, que a lo mejor es el más simple... ...por ejemplo, en el caso del lince, el conejo, porque tenga neumonía hemorrágica... ...y otras enfermedades, pues falla todo, falla todo, se cae todo... ...se desmonta el bosque mediterráneo y lo mismo ha ocurrido también... ...por la labor que también han hecho tan potente sobre protección del camaleón... ...exactamente. Es que mucha gente cuando se le habla de este tipo de cosas... ...bueno, porque le echen... ...ya que has puesto el ejemplo del lince, bueno, porque le echen conejo de graja... ...pero es que tú no puedes tener una naturaleza mantenida de forma artificial... ...por eso cuando hablamos del respeto a los enclaves, a los espacios naturales... ...y que se toquen lo menos posible, mucha gente eso no lo entiende, ¿no? Bueno, es que, y sobre todo el tema del abuso de la limpieza... ...es que hay que limpiar, cuando me refiero a limpieza no me refiero a no quitar la basura... ...sino a un exceso, ahí está, un exceso de desbroce, un exceso de quitar lo natural... ...no hablo de limpieza, de quitar botellas, latas, etcétera, sino de limpiar lo natural... ...y a la naturaleza hay que dejarla actuar por sí misma, evidentemente sin dejarla, sin abandonarla... ...el ser humano tiene que ser lo suficientemente inteligente para saber... ...qué es lo que tiene que hacer en cada momento, pero sin abusar... ...porque del abuso viene lo que está ocurriendo, como nos ocurre aquí, por ejemplo... ...con el tema de la procesionaria o el tema del blastofago... ...porque faltan animales, en este caso pájaros, que se coman a esa procesionaria... ...y a ese blastofago, entonces, pero al final la culpa siempre es del ser humano... ...que es el que ha metido la mano donde no tenía que meterla, porque no sabe... Claro, lo que provocamos es que esa sintonía, no sé, hay una sintonía donde todo funciona... ...cuando se va a caer un eslabón, pues desaparece algo y prolifera otro, ¿no? Es así, eso es así. Y sobre todo proliferan los malos. Bueno, los malos o en exceso, a lo mejor no son tan malos, algunos son malos... ...pero me refiero que también tienen su motivo por el que estar, ¿no? Sí, sí. O hacen daño al pino, en este caso, y hacen otras cosas, pero que todo tiene que estar en su debido cantidad. Exacto. Porque hay una cosa muy curiosa, por ejemplo, los parásitos son malos, ¿no? Yo tengo parásitos y no puedo morir por parásitos, pero el parásito también realiza una función... Exacto. ...de favorecer las defensas. Exactamente. Y últimamente los niños y las personas en general tenemos ese exceso de higiene y de limpieza... ...y lo que hay es que todo el mundo es alérgico. Hay un porcentaje de población que hace unos 40 años no había alergias, apenas. Y ahora somos alérgicos a todo, pero precisamente porque somos tan limpios, tan limpios, tan limpios... ...que cuando tenemos contacto por primera vez con cualquier germen, pues nos hacemos... ...parece que nos está atacando un león, por decirlo de alguna manera. Así es. José María, nos insistía muchísimo tanto Fali como Beni y el equipo del Cannes... ...que querían compartir contigo este 40 aniversario. También han escogido una serie de personas con las que han tenido apoyo y se han sentido arropados... ...en muchísimos momentos de toda esta trayectoria de cuatro décadas. Así que muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. No, las gracias a la doy yo también a ellos. Yo creo que aquí hay algo más que un trabajo en común, sino que hay ya una relación de amistad... ...porque cuando tenemos un sentido y un objeto común en el que trabajar, es fácil entenderse. Y eso es lo que me ha pasado con ellos. Aquí podemos tener diferencia de pareceres, pero al final lo que queremos conseguir la meta es la misma. Y si estamos unidos, pues entre todos podremos conseguir algo más. Aportar ese granito de arena que decía antes, en pro de la conservación y de mantener nuestro entorno... ...que es lo más importante. De hecho, seguimos colaborando con el proyecto Vencejo, etcétera, ¿no? Claro, claro. A mí todo lo que salga, a lo que salga. Claro, ahora viene la época de estas fuertes en el que cae tanto Vencejo. Pues claro, hay ya voluntarios ahí en Chipiona que están haciendo esas guías. Además, cuando se llevan las satisfacciones, cuando recuperan los ejemplares, pues soltarlos en su entorno donde lo han recogido. Y eso es muy bonito. Y la verdad que, aunque es una labor, un trabajo muy potente, porque ya llevamos cerca de 300 ejemplares... ...pero por lo menos hay un porcentaje elevado que vuelve al medio. Muchísimas gracias. Un abrazo, José María Aguilar. A ustedes y enhorabuena, felicidades y a cumplir otros 40 como mínimo. Sí, sí. Venga, pues muchas gracias, José María. Hasta luego. Venga, hasta luego. Un saludo.